¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Bueno, ¡ya! ¡Ya! ¡Me levanto! ¡Y! ¡Voila! Tenemos hoy a la concejal Miranda Comey, que nos dará su opinión sobre este golpe a la reputación de Oakland. Gracias, Shirley. Lo cierto es que si no fuera por los vigilantes públicos y un amable testigo presencial, no estaríamos manteniendo esta conversación. Me complace anunciar que hemos iniciado una investigación interna a gran escala con la cooperación de la policía de Oakland. Queremos que el departamento recupere el puesto que merece en la comunidad. Ciudadanos de la era digital, bienvenidos. El departamento de policía de Oakland pensó que podía usar la analítica predictiva para aumentar la seguridad. Sin embargo, los corruptos intentaron ocultarse, corrompiendo una característica diseñada para proteger a los policías honrados contra represalias, involucrándose en drogas y asesinatos. Y mataron a los que se les oponían, una y otra vez, sin parar. Se está realizando una investigación oficial en la policía, pero el culpable, el algoritmo de predicción de Bloom, queda libre de culpa. Quizá no tenga sesgos sistémicos, como dicen sus creadores. O puede que se haya podido corromper, porque sus filtros, que eligían a los débiles, los pobres, los desvalidos, ya estaban en su código base. Si no publica su código fuente, nunca lo sabremos. DedSec les dio la verdad. Hagan lo que deban. Intenta verlo... con una perspectiva más amplia. ¿Ok? Respiremos profundo. La sola existencia de DedSec apoya nuestra historia, y soltemos el aire. DedSec es una distracción, pero es nuestra. Concentrémonos en esa idea. Namaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!